Por supuesto, las autoridades pertinentes le están dando un seguimiento respectivo a estas personas. Primero, verificar su estado de salud. Permanecen bajo el resguardo del Estado guatemalteco y ahora se coordina también con los gobiernos de cada uno de sus países para que sean devueltos lo antes posible. La notificación de Policía Nacional Civil que fueron interceptados estos 126 personas de diferentes nacionalidades, siendo el mayor número de Haití, personas de Nepal, de Ghana, de diferentes nacionalidades, las cuales nosotros como Instituto Guatemalteco de Migración se activa un protocolo, un protocolo donde se les da asistencia, asistencia humanitaria por medio de kits de higiene, kits de comida y por supuesto una de las situaciones más importantes es ver la situación del tema del COVID, mandarlos a hacer los hisopados y posteriormente fueron expulsados a la frontera del Florido inmediatamente para tener nosotros ya ese procedimiento de la expulsión. Había un porcentaje de menores dentro del grupo de personas que no reportaron. El estado de salud era bueno, es aceptable, estábamos en sus condiciones bien. Lo que sí es que volvemos a mandar ese mensaje de no hacerlo, de no arriesgar la vida de esa manera, es demasiado arriesgado, peligroso, más cuando hay menores de edad y nosotros como Instituto Guatemalteco de Migración mandamos ese mensaje de no hacerlo, de no viajar en esas condiciones porque sí realmente están arriesgando la vida. Lo vimos en ese contenedor donde podían haber quedado asfixiados, demasiado, demasiado alto riesgo y eso es lo que nosotros como Instituto procedemos a evaluar, apoyarlos, a tenerlos en el albergue y tener ese número de albergados que hemos recibido a partir de enero a octubre, que son 1.264 personas, de las cuales 1.344 han sido expulsados.